¡Camina! Aquí está. Ya tranquilos. Aquí estoy. Yo le dije que iba a venir a cuidarlas y aquí me tienen. Aquí me tienen para protegerlos. Como pueden ver, aquí no hay ventanas para que se escapen. Aquí pueden gritar todo lo que quieran. Nadie las puede escuchar. ¡Ups! Aquí guardamos todos los repuestos de nuestros aviones. Los que transportan toda esa mercancía. Aunque parece ser que la mercancía ahora van a ser ustedes. ¿Podemos ser? ¿Eso quiere decir que... que ya no estás convencido de llevar... de llevarnos contigo? ¿A cambio de qué? Los quieres liberar. Abel odia a su madre, Rigoberto. Puede que se compadezca de las niñas, pero de Sara no. Amor, Sara es una mujer fuerte. Sí, pero Abel es su debilidad. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo duro que debe ser? Morir y asesinada por tu propio hijo. Hay que tener fe. Dios no se va a olvidar de unas niñas inocentes. Ni mucho menos de Sara, que... lo único que ha hecho es ayudar. Sí, pero tú conoces a Abel. Y sabes perfectamente que es un hombre peligroso. Bueno, Flor, pero se trata de las chicas en este momento. A lo mejor este tipo se conmueve. Amanda, yo no entiendo por qué. ¿Por qué le tiene que pasar esto a nuestra familia? Es que primero fue mi hermano, luego mamá... y ahora las niñas. Todo va a estar bien. Nada, don Rafael. Le perdimos la pista a Abel. Parece que se le hubiera tragado a la tierra. Sigue buscando, Rufino. Que no quede ningún rincón sin revisarme, ¿viste? Ya mis hombres las están buscando. Te aseguro que las vamos a encontrar. Vamos con ellos. Permiso. Aquí estoy, don Rafael. Retengo a todos los policías repartidos a las afueras de Nueva Esperanza. La idea es bloquear todas las salidas que puedan servir de escapatoria. Lo mantendré informado. Permiso. Adelante. Mientras tengamos a esas niñas y a mi mamá, estamos a salvo. Además, ellas me van a servir como cartas para negociar lo que tanto quiero. ¿Y qué es eso que tanto quiere, señor? A Orieta y a Flor. Flor, quiero tenerlos arrodillados enfrente de mí y matar a ese perro delante de ella. Y a Flor Salvaje la va a dejar con vida, señor. Hay muchas rameras en este pueblo. Ahora me gustaría entrar en ese negocio de trata de blancas. Me la voy a llevar muy lejos. Y estoy seguro que la voy a vender como una prostituta. Como lo que es. Tranquila, Flor. Vamos a encontrar a tus hermanos. Volví a hacerlo, Rafael. Mis hermanas estaban bien consacramentos hasta que... ...les invité a mi boda. Es una maldición que tengo. Esto no es ninguna maldición. Todo esto fue creado por Abel Torres. Y lo vamos a encontrar. Así que tranquilízate. Dios mío. No permitas que le suceda nada malo a las niñas ni a la señora Sara. Tráelas con bien, te lo ruego. Con Rafael Urrieta. Dígale que es su hijo querido. Aquí estoy, Abel. ¿Qué quieres? Dame la bendición, papá. Déjate de idioteces. Y dime dónde están las niñas y dónde están Sara. No te preocupes que las tres están muy bien. Aunque ya me están hartando los lloriqueos de esas niñas. Y quiero silenciarlas. Hoy no hacemos una cosa. Un intercambio. Yo por ellas. Claro que sí, y así va a ser. Vas a llegar a un sitio donde te voy a decir. Eso sí, sin policías. Sin tus hombres ni los de sacramento. Está bien. Donde tú me digas. Ah, un detallito. Debe de venir Flor. Los quiero a los dos a cambio de mi madre y de las niñas. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Gracias por ver el video.